Después de 18 partidos en casa jugados en domingo, Baloncesto Fuenlabrada vuelve a disputar un encuentro en sábado en su feudo, concretamente a las 7 y media de la tarde. El visitante será Meridiano Alicante, uno de los conjuntos de la parte baja de la tabla metido en la pelea por la permanencia y que acaba de vencer al Caja Laboral. Los locales también han recuperado la senda de la victoria después de ganar en la cancha del Lagunaro. Sobre la actualidad del mercado de fichajes, el director deportivo del club, Ferran López, ha llamado a la tranquilidad respecto al descubrimiento del congoleño Villombo. Ha pedido que se le deje entrenar en un entorno calmado y alejado de la presión que puede suponer que algunos equipos hayan puesto en él sus ojos y ha asegurado que seguirá en Fuenlabrada hasta 2014, según su contrato. Respecto a la posibilidad de incorporar a otro pívot experimentado tras la salida de Batista, Ferran López apunta a que la clave está en Garbajosa. No porque el Fuenlabrada haya decidido incorporarle, sino porque dependiendo de en qué equipo termine puede producirse una cascada de fichajes a la que habrá que estar atento, según el director deportivo fuenlabreño.